Con una entrada muy reciente al mundo de la música profesional, Claudio ya alcanzó el éxito en el espacio nocturno de la emisora nacional Radio Progreso. Cantarle al compositor Germán Nogueiras ha sido muy oportuno porque Germán sabe escribir para las voces que elige. Claudio sigue la línea de la canción romántica y a través de ella lo presentamos hoy en Todo Música por primera vez. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!